Amigos, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Francisco Figueroa y en esta ocasión los invito a darle una probadita a México sin acidez ni indigestión. Entramos en esa época del año donde las rutas gastronómicas parecen no tener fin y tal vez ya te estás preparando para degustar de una cochinita pibil, unos chiles en nogada o un rico pozole. En esta ocasión te invito a disfrutar de nuestras fiestas patrias y tal vez en años anteriores has sufrido de acidez o de indigestión por comer un poquito de más. Pero este año quiero platicarte de dos excelentes medicamentos para darle una probadita a México sin acidez y sin indigestión. Y es que si te gusta la comida picosita puedes hacerlo ya que espabén alcalino combate síntomas como acidez y reflujo de manera inmediata y por un tiempo prolongado. Y para los que comemos un poco de más siempre hay que tener presente espabén enzimático ya que gracias a sus enzimas digestivas y simeticona es un excelente auxiliar que combate la indigestión. Por eso en estas fiestas patrias combate la acidez con espabén alcalino y si sufres de indigestión no te preocupes puedes usar espabén enzimático para tener más información acerca de la familia de productos espabén sigue nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. Soy el Dr. Francisco Figueroa y deseo que pases unas excelentes fiestas patrias y recuerda con la familia de productos espabén dale una probadita a México. Hasta la próxima.